Juan Jacobo, buenas tardes. A esta hora se presencia en Barranca Bermeja el gobernador de Santander. En el acto de inicio de lo que es la construcción del proyecto de las unidades tecnológicas de Santander, construcción y dotación se da a conocer a esta hora en Barranca Bermeja. Sí, es una buena noticia. Venimos a inaugurar esto, a dar inicio, a poner la primera piedra. Esperamos que no se nos presenten obstáculos para llevar a cabo esta obra. Sí, acá todos han puesto. Nosotros pusimos un recurso importante en la gobernación. Tuvimos que ir a la asamblea dos veces para poder adicionar los recursos y esperamos que la obra se pueda realizar lo más rápido posible y no se nos convierta en, como muchas otras obras, que no avanzan y que tenemos que presionar a los contratistas. Una importante alianza que se da desde las UTS con la gobernación de Santander, la alcaldía de Barranca Bermeja y la participación importante de Ecopetrol. Muy complacido, muy feliz de estar en este día tan especial, un día bastante esperado, la verdad, por toda la comunidad de las unidades tecnológicas de Santander. Un día histórico de poder nosotros iniciar una obra tan esperada, tan añorada, tan soñada para nuestros jóvenes aquí en nuestro municipio. Vamos a tener una construcción de más de 40 aulas, con laboratorios, con un auditorio, con todas las condiciones para tener una educación con calidad aquí en el municipio de Barranca Bermeja. Así es que es la oportunidad de agradecerle a esa sinergia que hemos tenido con la gobernación de Santander, con la alcaldía del municipio de Barranca Bermeja y, por supuesto, con nuestro gran aliado que ha sido Ecopetrol. Ecopetrol ha sido una de las entidades que más ha empujado, como decimos nosotros, este proyecto, que hoy en día será una realidad. Con este acto de inicio del proyecto de las UTS se oficializa la construcción del edificio en donde muy pronto se espera que empiece a funcionar las unidades tecnológicas de Santander para los jóvenes de la ciudad.